Y bueno, esto lo hacemos para demostrarle a todos los que aprendimos en estos 5 años que es sobre escultura, pinturas, que pase, se trata todo esto, digamos, o sea en la escuela del horror, maquillamos y nos hacemos nuestras propias cosas por ejemplo esta, que no sabemos como se llama porque nosotros mismos lo creamos, digamos Bien, ¿con qué se va a encontrar la gente que vaya? ¿Los chicos de otras escuelas? ¿Los papás? Con distintos personajes, hay de películas, de juegos Siempre tratamos de hacer recorridos diferentes, así que los que fueron el año pasado pueden volver este año que hay cosas nuevas Bien, ¿es apto para todas las familias? Sí, a partir de los 6 años pueden entrar con un adulto mayor ¿Qué es lo que van a hacer con los recaudados? Lo vamos a usar para la carroza, el carroaje ¿Se calcularon más o menos cuánto se necesita para la carroza? Más o menos Millones de pesos, seguramente Sí, es mucho Bueno, y contanos, ¿dónde puede la gente ir a esta escuela del horror? ¿En qué horario? El colegio está en la Güemes y Senador Pérez y vamos a estar desde las 16 y media hasta las 21 ¿La entrada a qué precio? Hasta hoy estamos vendiendo las anticipadas que están a 300 pesos y en Puerta ese día van a estar a 400 ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Pueden conseguirlo por la promo, o sea, comunicándose con los chicos de la promo o ir directamente al colegio y buscar también a los de la promo Perfecto ¿Cuándo van a tener ya los números de los recaudados? ¿Van a comprar lo que hace falta? ¿Esto lo van a ver en la semana después? Sí, en la semana lo vamos a ver a esto ¿Son carroceras ustedes? Sí, somos carroceras todos ¿Ya está el proyecto listo? Sí, está el proyecto listo ¿No se puede contar todavía? No, es sorpresa, es para impresionar a la gente No, 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 no